Los ingredientes para nuestra receta son carne picada de ternera lombarda y repollo de los que solo vamos a necesitar unas pocas hojitas aceite de oliva virgen extra pimiento rojo pimiento verde una zanahoria una cebolla pequeña una varita de apio un trocito de puerro queso feta si nos gusta esto es opcional un chorretón de vino blanco también opcional tomate triturado o tomates naturales rallados opcionalmente le podemos poner tiritas de bacon yo no se las voy a poner sal ya sabéis que yo uso rosa del himalaya pero podéis usar la sal que más os guste y por último una mezcla de especias estas son de Lidl pero podéis usar las que vosotros queráis lo primero que vamos a hacer es partir nuestras verduras en trocitos cogemos la zanahoria la partimos a la mitad a lo ancho y cada una de las dos mitades la volvemos a partir a la mitad esta vez a lo largo y ahora lo que vamos a hacer son varitas ahora cogemos nuestras varitas y las vamos a cortar en trocitos pequeños reservamos y también vamos a cortar nuestra cebolla la partimos a la mitad y cada mitad hacemos unos cortes a lo ancho sin llegar a la raíz y ahora a lo largo igualmente sin llegar a la raíz ahora al cortar tendremos unos trocitos pequeños rápidamente hacemos lo mismo con la otra mitad reservamos también la cebolla ahora vamos a partir nuestro apio la varita la habremos partido a la mitad a lo ancho y cada una de las mitades la vamos a partir en tiritas a lo largo una vez que tengamos nuestras tiritas juntaremos y partiremos en trozos pequeñitos igual que hemos hecho con la zanahoria reservamos y ahora vamos a partir nuestro apio el apio a mí me gusta partirlo en circulitos pero si lo queréis en trocitos más pequeños podéis hacer lo mismo lo partiríais a la mitad cada mitad a su vez a la mitad y luego en trocitos más pequeños pero yo lo voy a dejar así en circulitos con el pimiento rojo y con el pimiento verde vamos a hacer lo mismo vamos a cortarlos en trocitos primero los vamos a limpiar bien de semillas y de estos bordecitos las venas que son más blanquecinos de por dentro lo quitamos todo bien y lo cortamos en trocitos y lo cortamos en trocitos Con nuestras verduras ya picaditas vamos a echar un chorretón de aceite de oliva virgen extra en nuestra sartén y vamos a empezar a pocharlas Cuando veamos que se empiezan a pochar las verduritas vamos a abrir un hueco en la mitad de la sartén Vamos a hacer espacio, vamos a echar un poquito más de aceite de oliva virgen extra Y vamos a añadir nuestra carne picada de ternera Sazonamos con mix de pimientas recién molidas Vamos comprobando que la carne se vaya haciendo y cuando veamos que deja de estar rojita la mezclamos con las verduritas Ahora es el momento de añadir nuestras especias Añadimos también nuestro tomate triturado Dejamos que el tomate se vaya cocinando con el resto de nuestras verduras y la carne Y una vez que esté cocinado lo vamos a dejar enfriar Mientras nuestra carne se está enfriando vamos a cortar unas hojas de repollo y otras de lombarda En mi caso voy a cortar 6 y 6 de cada una y seguramente que me vaya a sobrar para una comida ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que tengamos todas nuestras hojitas separadas vamos a poner agua a hervir con un poco de sal E iremos cociendo las hojas en mi caso las de repollo como son más finitas las he tenido solamente 3 minutos Las de lombarda como son más gruesas y más duras las he tenido 7 minutos ¡Gracias! 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 Una vez que tengamos nuestras hojitas cocidas las vamos a dejar enfriar y mientras tanto vamos a hacer nuestra salsita Yo en este caso he hecho una salsa muy básica, chorretón de aceite de oliva virgen extra, tomate triturado, sal y unas poquitas de especias De las mismas que lleva nuestro relleno Pero también podemos simplemente hacer un caldito y poner nuestros rollitos dentro del caldito Y seguramente nos queden más suaves Esto es a gustos Pues vamos a empezar a formar nuestros rollitos Cogemos las hojas de repollo y de lombarda y desde la punta ponemos el relleno Vamos a doblar la punta hacia el centro Los lados los doblamos sobre este primer doblez de la punta y después enrollamos Si vemos que nos sobra mucha parte del tronquito más grueso lo cortamos Y una vez con el rollito hecho lo vamos poniendo encima de nuestra salsa Chau! 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 Una vez formados y colocados sobre nuestra salsa Todos nuestros rollitos los vamos a tapar Y los vamos a dejar a fuego medio unos 10 minutos Hasta que veamos que las hojitas de repollo o de lombarda que sean más duras Ya están tiernas una vez cocinado todo lo vamos a servir un saludo un saludo